Ayer a las 7 de la tarde nos avisaron de que la empresa no iba a poder realizar el viaje de los chicos y bueno, nada más que eso, estamos a la espera. Acá los padres ya todos pagamos, los chicos estaban a la espera de salir el 22 para Buenos Aires y de ahí a Fortaleza para Brasil. ¿A ti pagaron la totalidad? Yo sí, en mi caso sí. ¿Alguien de la empresa se ha comunicado con ustedes? La persona responsable de acá en San Luis. ¿Quién es la persona responsable? Es Mauro, Mauro Lucero. ¿Con qué situación o panorama se encuentran hoy? No hay nadie en la oficina, nadie nos atiende, anoche yo traté de llamar, mi marido trató de llamar a Mauro, tampoco lo atendió, así que nadie, no tenemos respuesta de ningún lado. ¿De qué monto hablamos? Y más de 50 mil pesos. ¿Estallaba el viaje que cubría los marcos? Todo, todo, el transporte, el hotel, comida, todo. ¿Cuál fue la última vez que lo contactaron a Mauro Lucero? La semana pasada hubo una reunión donde dieron todas las especificaciones del viaje, dijeron todo lo que iban a hacer, cuándo iban a salir, en qué hotel iban a estar, todo, todo. O sea, que en ese momento iba todo marchaba bien. Yo soy mamá de un alumno del Colegio Don Bosco, de la promoción 2020, contratamos, ya llevamos 17 cuotas pagas con el destino de Cuba. Pedimos la cláusula de la cuota cero, que es una ley nacional que forma un fideicomiso con el Ministerio de Turismo de la Nación, que en estos casos se activa como un seguro, cuestión de que si la empresa no cumple, se presenta en el Ministerio de la Nación de Turismo, y ellos deberían asignar una nueva empresa que absorba el problema este. Ayer nosotros pedíamos el comprobante de la cuota cero, no nos llegó en ningún momento. Anoche, a la una de la mañana, me lo enviaron por mail una de las mamás firmantes. Ayer uno de los papás en el grupo del viaje, somos más de 50 padres del Colegio Don Bosco, pasa una captura de pantalla de un tuit de unos padres de, creo que de Bariloche, donde informaban la situación de Guayla allá. Ahí empezamos a comunicarnos, yo sí pude hablar con Mauro anoche, y me dijo que él le había comunicado el dueño de la empresa, que se llama Pablo Alfonso, que se había presentado en el Ministerio de Turismo de la Nación con una nota, activando la cláusula para ser ejecutivo del fideicomiso. ¿Cuánto era el viaje que ustedes estaban pagando? 2.500 dólares, eran 2.100 y pico de dólares el viaje, y 400 dólares de extra. En mi caso, estamos a 6 de noviembre, y yo ya pagué noviembre, porque si no le pagamos antes del 10, nos desadjudicaban el viaje. Y sabrás lo que es para un hijo perder, y que ya nos ha pasado a padres que le mandaron un mail de la empresa diciéndole que había quedado fuera del cupo. Cabe destacar que no solamente el viaje de 2020 es el que se suspendió, sino el del 19, del 20 y del 21, que hay gente acá que ya también pagó algunas cuotas, y que también se suspendió. O sea que acá estamos hablando más o menos de aproximadamente 600 niños, que es una estafa multimillonaria esto lo que hicieron esta gente. Necesitamos información fehaciente de la empresa a ver cómo sigue esto. O sea, yo no puedo creer que sea tan fácil estafar a 600 personas una estafa multimillonaria y desaparecer de un día para otro sin que pase nada.